Estamos totalmente impactadas, mi mamá y yo, porque en una gasolinera aquí en Ecuador nos acabamos de encontrar una niña a la cual habla un perfecto francés. Y mi mamá, que es nacida en Francia, pudo reconocer este acento. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Andrea. ¿Cuál es tu edad? J'ai 6 años. ¿Tú estás a la escuela? No. ¿Tú estás a lo que? Mis padres trabajan en el circo y con el dinero se pasan al país y todo eso. Y allá allá, aprendemos lenguaje y todo eso. Y yo me llevo la vida en el que me corta los jornales y todo eso. Ah, bravo. ¿Y tú haces lo que te haces en la vida? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ah, ¿tú ames los animales? Sí. Ah, ¡c'est bien! ¡C'est très interesante! ¿Puedes hablar qué lenguaje? Je peux hablar russe, un poco russe. Eh, bah, aussi, je sé parler italian y frances. ¿Mána? Te propongo un trato. Si tú me vendes los dulces en todos esos idiomas que tú sabes, yo te compré toda la caja. A ver, dime. Eh... ¿Y qué idiomas me dicen? Eso es en ruso. ¿Y en francés? ¿Y en italiano? ¿Y un caramellino? ¿En serio? ¿Me lo puedes decir ahora en español? ¿Quieres un caramellito? ¡Bravo! ¡Qué increíble! ¡Es una bella cosa inteligente! ¿De verdad? ¿Y cuánto puedes necesitar toda la caja de bombones, Andrea? $5 dólares. ¿$5 dólares? Mira, aquí yo te voy a dar estos $10 dólares para ti. No, tranquila, quédate con la cajita de secundaria. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Así podré ahorrar! ¿Ahorrar para qué? Para comprarme una casa para mis padres. Y también para estar con mis amigos que me visiten. Está bien, Andrea. ¿También sé cantar? ¿En serio? Sí. A ver, ¿en qué idioma quieres cantar, Andrea? En ruso. A ver, bueno, está bien. Canta en ruso. ¡Cántalo un poquito en francés! ¡Eh! ¡San 44! ¡San 44! ¡San 44! ¡San mon petit frère! ¡San ma gromère! ¡Quién se tuvelo! ¡Donde va a partir! ¡Y se tuvelo! ¡San ma gromère! ¡Quién se tuvelo! ¡Donde va a partir! ¡Y se tuvelo! ¡Qué increíble! ¿Cómo te sabes todos esos idiomas? Eh, yo, mis padres trabajan en el circo y nos pasamos ahí en los países y yo voy recortando los periódicos y luego ahí voy leyendo y voy aprendiendo. Andrea, eres una genio por completo. ¿Tus papás hablan todos esos idiomas? No. ¿Y cómo se comunican ellos? Eh, pues yo, yo les voy diciendo y ellos van diciendo a las personas que le están hablando y pues ahí, pues ellos ahí aprenden conmigo y van a aprender el curso a poco. Tú los ayudas traduciendo. Te prometo que dentro de 10 años tú serás una persona sumamente importante y aparecerás en todos esos periódicos que tú lees. ¿En serio? Sí. Espero verte dentro de esos 10 años cumpliendo todos tus sueños y siendo, en serio, la profesional más grande que puede tener este mundo. Gracias. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!